¡Suscríbete al canal! Y vamos a ceder la palabra a la profesora Beatriz Conanguía, que como sabéis es compañera nuestra del departamento, que hizo la tesis con Catriona Aset y Lidia Vázquez, una tesis cotutelada, que creo que es de las últimas del departamento, después de la desesperación de lo que supusieron las tesis cotuteladas. Pues bueno, una tesis excelente y creo que va a retomar un poco ese mismo tema, mejor le dejo a ella que nos explique sobre qué va a hablar. Tema muy diferente a la tesis, ¿no? Bueno, gracias por haber aceptado estar hoy aquí. No, gracias a vosotros por la invitación, me ha sido un placer. Lo que me gustaría hablar hoy es un poco de los feminismos poscolonialistas, el pasado, el presente y el futuro. Es verdad que el martes ya tuvimos la ocasión de hablar muchísimo de muchas autoras y sobre todo se hicieron hincapié en muchas autoras, bien de Marruecos, bien de Argelia fundamentalmente. Entonces, lo que quiero es abrir un poco el panorama y hablar también de otras mujeres que también aportaron mucho a este feminismo poscolonialista, ¿no? Bueno, decir que este es un tema bastante de moda. Anteriormente, nunca, 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 bueno, a ver, nunca, nunca, tampoco voy a decir nunca tan así, tan tajantemente, pero sí que es verdad que la investigación, sobre todo la investigación francesa, poco o nada se había interesado en este tema. Y hay que decir que en el 2016, en el 2006, por primera vez una revista como es esta revista, la de Nouvelle Question Feministe, que es un poco la revista, pues digámoslo así, la que marca un poco la investigación de género en Francia, empieza a interesarse por todo lo que es el poscolonialismo y fundamentalmente el poscolonialista feminista. Hablamos del 2006, que va a dedicar su primer número, que va a ser ese número destinado al feminismo en el Magreb. ¿Qué tenemos que decir? Tenemos que decir también que fue un número que tuvo muchísimo éxito, al que la investigación se le empezó a dar una cierta importancia y una cierta relevancia, y de ahí que fueron luego muchísimos los números los que se sucedieron, que tuvieron que ver, que estuvieron dedicados exclusivamente a este tema, ¿no? El tema del poscolonialismo y fundamentalmente al tema de las teorías feministas durante toda esta época. Decir que los trabajos que se han publicado ahora fundamentalmente en Francia, bueno, quien dice Francia, dice también, podemos hablar también de Bélgica, incluso de Suiza, son de trabajos con una visión bastante contemporánea, bastante actual. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos sacando a la luz, sobre todo, escritoras actuales, escritoras jóvenes, y que ponen también mucho de manifiesto la problemática del feminismo poscolonialista, pero también muy relacionado con el feminismo metropolitano, con el feminismo de la metrópolis de Francia. Entonces, eso al final, como ya vamos a ver ahí, va a causar un cierto malestar o una cierta problemática. Entonces, para empezar a hablar un poco de esto, para entender un poco mejor la situación, he decidido, bueno, he pensado que sería interesante hablar primero del territorio africano, territorio africano y sobre todo un poco del mundo subsahariano más concretamente. Luego me gustaría dedicarme un poco a las Antillas, al mundo del Caribe, también lo que es esa mujer que va a estar entre el black feminist y el afrofeminismo. Ya vamos a ver luego un poco lo que significa todo eso. Y luego, por último, me gustaría hablar un poco del Magreb. Esto lo voy a hablar más bien poco porque ya lo que hablábamos ya mucho el martes de este tema con muchas escritoras que a día de hoy están dando, bueno, que dieron en su día mucho que hablar y que, bueno, que a día de hoy siguen teniendo esa repercusión. Pero en el Magreb sí que me gustaría hablaros de esas nuevas generaciones. De esas nuevas generaciones que sí que son chicas jóvenes que viven ahí y que, bueno, son las que ahora más bombo o más de actualidad está precisamente por esa temática tan revolucionaria de la que hablan o de la que defienden, ¿no? Eso es un poco lo que me gustaría presentaros hoy. Bueno, ¿qué decir de África o qué decir del feminismo subsahariano? Como os digo, por primera vez en los años 70 se va a hablar de esa invisibilidad. La mujer africana ha estado invisible durante muchísimos años y por primera vez se va a intentar romper esa invisibilidad y se le va a intentar dar esa luz, esa visibilidad a toda esa mujer africana. ¿Qué significa ser mujer africana? Que es muy diferente a lo que significa ser una parisina de los años 70. Entonces, de alguna manera, este feminismo lo que sí que va a intentar romper o lo que se va a oponer completamente va a ser a ese feminismo blanco. Ese feminismo blanco que va a ser el feminismo que nosotros defendemos en Europa, ¿no? O sea, el feminismo igual al que estamos más acostumbrados con el que hemos crecido. Entonces, en ocasiones, bueno, esto igual es una opinión muy personal, pero esto a mí, por ejemplo, me cuesta mucho entender ciertas partes de este feminismo precisamente por esa influencia del feminismo blanco. Es muy difícil ponerte en la piel de esa mujer africana de los años 70 cuando el feminismo que tú has mamado un poco desde nacimiento pues es un feminismo totalmente contradictorio o al menos muy diferente, ¿no? A lo que ellas defienden o a lo que ellas intentan reivindicar. Fundamentalmente, algo que a mí me ha llamado mucho la atención en estas escritoras que me gustaría presentaros a continuación y que creo que no se hablaron, que todavía no hemos tenido la ocasión de hablar de ellas, de estas cuatro escritoras que son Agua Tiam, Mariam Abad, Wendell Linkin y Calix Bellala. Estas cuatro escritoras, estas cuatro sudafricanas, fundamentalmente lo que van a defender es la problemática del doble patriarcado. Nosotros aquí en Europa, o el feminismo blanco, una vez más, estamos acostumbrados a eso, la lucha del patriarcado. Únicamente hablamos de un único patriarcado. Ese patriarcado que es el yugo de la mujer, del feminismo, etc. Por primera vez, estas mujeres van a hablar de ese doble patriarcado. Ellas no solamente van a hablar de un patriarcado negro, del patriarcado de la propia sociedad africana, sino que también van a hablar de ese patriarcado colonialista, de ese patriarcado blanco. Entonces, es una lucha ante ese doble patriarcado. Por un lado, el patriarcado de los blancos, el patriarcado colonialista, el patriarcado de los franceses, digámoslo así, porque es un poco la realidad, y, por otro lado, el propio patriarcado del hombre, del hombre negro, del hombre africano. Bueno, ¿qué tenemos que decir también que sería interesante hablar aquí? Que por primera vez estas mujeres van a sacar el ámbito privado a lo social. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, esto también lo estuvimos hablando el martes con el tema del Magreb, se van a hablar de temas como la mutilación genital. Estos temas, anteriormente, las cuatro escritoras van a tener este tema como su tema principal, su tema protagonista. ¿Por qué es tan importante sacar ese ámbito privado a la esfera pública? Porque esto era, antes, un ámbito exclusivamente femenino, que, evidentemente, se beneficiaba los hombres, el género masculino, pero era algo que se realizaba en la estricta intimidad de las mujeres y a la que la mujer era la única víctima. Bueno, que, desgraciadamente, sigue siendo todavía la única víctima, porque no es que esto lo hayamos radicalizado. Entonces, por primera vez, estas escritoras van a poner sobre el papel, van a poner sobre los textos que ellas van a publicar, esa denuncia a esa mutilación genital, a esa mutilación genital y a todo el proceso que significa esa mutilación genital, esa ceremonia, esa mujer encargada de realizar el proceso de la mutilación, toda esa sociedad femenina que forma parte de todo ese proceso, etcétera, etcétera. Y es, como os digo, por primera vez vamos a hablar de esto en los años 70, o sea que es algo bastante actual. No estamos diciendo que se lleva hablando de esto desde el siglo XIX, sino que, por primera vez, estas mujeres son las primeras que en estas obras van a sacar a la luz esta problemática 100% femenina, como os digo. De alguna manera, también, esto va a implicar hablar, como ya hemos dicho antes, de ese patriarcado y la opresión del cuerpo femenino. Una vez más va a ser ese hombre masculino el que va a depender y el que va a dirigir al sexo femenino, al género femenino. ¿Qué hacer y cómo y dónde? Bueno, lo del doble patriarcado que os había comentado antes y va a aparecer una cuestión que va a ser la relación con Occidente. Por primera vez, la mujer africana va a poner esa barrera con Occidente, va a poner esa barrera con la mujer blanca. Y por primera vez, estas cuatro escritoras van a decir yo no soy igual que una parisina en mayo del 68, por ejemplo. Mis reivindicaciones no son las mismas que una mujer en Madrid durante la de Torá franquista o una mujer, como os digo, en la Revolución de mayo del 68. Entonces, por primera vez, de hecho, tenemos esa obra de cartas de una africana a sus hermanas occidentales, de Calixa Bellala, que es una obra muy interesante. Para mí, de las cuatro obras, es la más interesante de todas. Creo que es una de mis lecturas recomendables en esta exposición. Y ahí, por primera vez, ella va a hablar de eso. Va a hablar de, me parece muy bien tu lucha, mujer blanca, pero no intentas que mi lucha sea la misma que la tuya, porque evidentemente no estamos en el mismo nivel. Es una lucha totalmente diferente. Porque a día de hoy, tus prioridades y tus privilegios están muy lejos de lo que son los míos. Entonces, vemos esa frontera entre, ya no solamente natural, con el Mediterráneo de por medio, sino también esa frontera tanto ideológica como de pensamiento, como de social, cultural y de todo. Y también se van a empezar a hablar temas tan difíciles de entender, una vez más, para el feminismo blanco, como por ejemplo puede ser la poligamia. La poligamia, esa cuestión tan de actualidad en esos países africanos de los años 70 y que, evidentemente, es una de las luchas del feminismo blanco, también ellas van a hablar mucho de esta cuestión en sus obras, aludiendo una vez más a esa referencia cultural, a esa referencia de esa situación de cada país, de esas características propias a cada país y a cada mujer. Y la maternidad, lo que hace que una mujer todavía para ellas, en los años 70, para la mujer africana de los años 70, la mujer es mujer porque tiene que ser madre. O sea, la maternidad como un poco esa necesidad que toda mujer tiene en convertirse en madre. Esa necesidad y esa es, de alguna manera, también como me convierto en madre en beneficio de mi sociedad. O sea, también como ese apoyo para la evolución de la propia sociedad. Estas son las primeras reivindicaciones, si podemos llamarles feministas, de estas cuatro mujeres que marcaron lo que os digo, estos primeros años de los años 70, en el África subsahariano. Si pasamos ahora un poco al otro extremo del mundo, a lo de las Antillas, aquí entra también en juego ese poder del Black Feminist y el Afrofeminismo. Una vez más, va a ser un grupo de mujeres que va a estar entre dos mundos. No sé muy bien si asociarme al Black Feminist americano con toda la revolución estadounidense, o, si no sé muy bien tampoco, si asociarme a mis hermanas africanas. Un poco esa idea de estar entre dos aguas, nunca mejor dicho. Y aquí me gustaría destacar a dos autoras, que son dos autoras que por primera vez van a hablar de esa identidad femenina antillés. O sea, de esa... ¿Antillésa? ¿Antillés? Vale. Esa feminidad... Eso es, esas teorías feministas... ¿Antillana? Ah, vale, Antillana. Yo tengo unas faltas con esta historia. Esa identidad femenina antillana, esa identidad femenina de una mujer que nace en Haití, que nace en Guadalupe. Son, bueno, dos mujeres diferentes. Maggie Chovet es la que va a nacer en Haití y Simone Schwartz-Bart es la que va a nacer en Guadalupe. Y, bueno, pues sí que van a intentar ellas desarrollar un feminismo también bastante revolucionario para una época. ¿Por qué? Porque la literatura antillana hasta este momento había sido una literatura que se había calificado fundamentalmente sobre la literatura de la negritud. ¿Qué es esa literatura de negritud? Esa literatura de el elogio de la nación negra. Y, además, en el primer PowerPoint, en la diapo anterior, destacaba a tres escritoras, tres escritoras también antillanas que se caracterizaron, que pusieron esas primeras bases de lo que era la literatura de negritud, de ese elogio a la nación negra, perdón. Entonces, por primera vez, lo que creo que sí que es importante de estas dos mujeres es esa identidad femenina antillana que lo van a poner por escrita y que van a hacer una fuerte denuncia de todo lo relacionado con la esclavitud, la esclavitud femenina, ya sea la esclavitud sexual, ya sea la esclavitud doméstica, ya sea la esclavitud laboral, pero por primera vez se va a hablar de la mujer como esclava. Esto es algo bastante importante para este momento. Como hemos dicho, que lo importante igual para ese mundo subsahariano podía ser el sacar el ámbito privado a lo público, es decir, hablar de toda esa mutilación genital que antes era 100% femenina y que la sociedad se entere de lo que estaba pasando dentro de Puertas para Adentro, esto era un poco lo mismo. Por primera vez ellas van a hablar de esa esclavitud, de la mujer como esclava. Nunca se había dado esa noción de mujer. La mujer, pues nace mujer, se entiende que tiene unas ciertas cualidades y entre ellas entraba que la mayor parte de las mujeres, muchas formaban parte de ese grupo de esclavas que se podían comprar en las plazas principales, ya se hace de esclavas sexuales, de esclavas domésticas, de esclavas laborales, etcétera, etcétera. Simplemente por ser mujer nos daba esa condición. Entonces, por primera vez ellas van a denunciar esto, van a denunciar que una mujer, no por nacer mujer, tiene ya que tener esa etiqueta, tiene que tener ya esa predisposición. Y estas dos escritoras, fundamentalmente María Subet, que creo que también me ha gustado bastante su obra, fundamentalmente por la crítica que hace a la maternidad. Creo que es una de las primeras que en los años 70 empieza ya a hablar de ser mujer no significa ser madre. Podemos tener una vida fuera de lo que es la maternidad. Y esto es algo bastante revolucionario para un país como Haití, que no deja de ser un país todavía bastante tradicional y donde los roles sociales todavía están muy marcados. Estaban y siguen estando muy marcados. Entonces, el que alguien hable tan abiertamente sobre el trabajo sexual de la mujer y sobre que el rol de la mujer en esta vida no es ni ser trabajadora sexual, ni ser trabajadora laboral esclavizada, ni ser trabajadora esclavizada en el campo y por supuesto tampoco ni ser madre, pues es algo como bastante revolucionario. Porque no hay que olvidar que estamos hablando de los años 80. Entonces, aunque nos pueda parecer ahora. y para terminar, sí que me gustaría terminar sobre todo con la nueva ola de jóvenes que hay que me parece bastante interesante con el mundo del Magreb. Cuando hablamos del mundo del Magreb, del Magreb, perdón, fundamentalmente hablamos de Marruecos y la Argelia. Es verdad que, bueno, sí que hay una parte de Túnez ahí que podríamos también incluir, pero, bueno, fundamentalmente son estos dos países los que más, pues igual, más de actualidad están en este tipo de cuestiones. Hemos hablado, el martes estuvimos hablando, bueno, de Leila Slimani, estuvimos hablando de otras muchas escritoras, creo que también se habló de Fátima Mersini, si no me equivoco, ¿no? Creo que también estuvimos hablando de ella. Entonces, sí que fueron, bueno, Leila Slimani es igual más actual, pero sí que el caso de la otra escritora fue una persona que puso esas bases a lo que hoy podríamos hablar del feminismo marroquí. Unas bases que han servido a esta nueva generación. Esta nueva generación de jóvenes marroquíes que muchas de ellas, sí que es verdad, que han tenido esa relación directa con París, o sea, bueno, esa relación directa con Francia, porque muchas de ellas han estudiado en Francia y luego han querido volver a lo que son sus orígenes o incluso muchas han decidido no salir nunca de sus orígenes, no salir nunca de su país e intentar crearse allí una vida, unos estudios, una reputación, ¿no? Entonces, esta nueva generación, que es una generación de chavalas, bueno, de chicas, de unos 20 años aproximadamente, van a hablar sin tapujos sobre todo lo que ellos consideran que hasta ahora ha estado vetada por el mundo, el islam fundamentalmente, la religión, la religión marroquí, la religión argelina, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser eso? La sexualidad. Esto ya sabemos que igual no es algo muy inédito porque, bueno, ya hablamos de lo de Lila Slimani, de su obra de sexo y mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es cierto que igual podríamos decir que muchas de estas jóvenes se han subido a ese carro que igual había ya iniciado esta escritora francesa. Pero, bueno, no dejan de ser una juventud marroquí que va a hablar de todos esos temas que hasta hace 40 años era totalmente impensable que una mujer pudiera hablar. Hablábamos también el martes del velo, del no el velo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ahora hemos pasado a hablar de, aparte de todas esas, de la sexualidad, de lo que hablamos antes de la soltería, algo también en una sociedad bastante patriarcal y bastante, pues eso, bastante, no sé si organizada es la palabra, pero bastante tradicional. Pero también hemos empezado, hemos continuado hablando, bueno, a día de hoy se habla, por ejemplo, de los vientres de alquiler. De este tema, que sí que es un tema, por ejemplo, muy defendido por el feminismo blanco. De hecho, ahora que es un tema como que el feminismo blanco lo lleva a todas sus representaciones y que por primera vez se empieza a hablar también en territorio marroquí. Se empieza a hablar de esos vientres de alquiler, de todas esas mujeres en situación con mucha precariedad, pues que ven cómo se benefician fundamentalmente de franceses que van a Marruecos a beneficiarse pues de esas diferencias y de esos problemas económicos que tiene Marruecos para proponer esa, no sé si se acuerda, o esa venta de niños o lo que sea eso. Entonces, son temas, lo que hablamos, muy de actualidad que se empiezan a hablar también en este tipo de, en estos países. Lo que estábamos hablando antes, de que sí que existía una barrera importante entre el feminismo subsahariano o el feminismo antillano con esa frontera que existía entre el feminismo blanco y el feminismo racial, por primera vez vemos que sí que muchos de los temas que defiende, cuando antes sí que veíamos que había una diferencia bastante importante, que había una frontera importante que defendía ambas teorías, ahora sí que vemos que poco a poco son teorías que se van aproximando con esta nueva generación que va apareciendo en escena. Y bueno, estas chicas, hay una sobre todo, que es la última de todas, tiene un podcast que está en internet que es bastante interesante y que bueno, ella sí que hace lo que está, también os lo recomiendo porque es bastante, ya os digo, bastante interesante. La actualidad ahora del feminismo poscolonial, bueno, ya no vamos a llamarle poscolonialismo, pero bueno, de todos estos países que hemos hablado, es una actualidad bastante activa y son muchas las mujeres que a día de hoy se atreven ya a salir a la calle, a hablar de ello en televisión, a hablar de ello en conferencias, en Instagram, en podcast, etcétera, etcétera. Aunque todavía también tengo que decir que existe, eso también es una opinión un poco personal, que existe un poco esa diferencia entre las que somos blancas y las que tienen orígenes o proceden de esos países. O sea, es verdad que es un feminismo que está muy relacionado con la vida del país, con la sociedad, con la cultura de cada país y que nosotros, bueno, yo al menos me hablo por mí misma, cuando estamos en países a 10.000, 15.000 kilómetros es muy difícil también entenderlo o ponernos una vez más en la situación de esas realidades. Esa es mi opinión personal. Gracias. Gracias. Gracias.